Para los entrenamientos médicos o cualquier entrenamiento, lo más importante es primero ganarse la confianza con el animal, que él se sienta a gusto contigo, que tenga confianza, después se deja acariciar, tocar para manipular todas las partes del cuerpo. Y una vez que tú tengas bastante confianza con el animal, pues ya puedes hacerlo con él, la dificultad, lo que tú quieras. Depende de la inteligencia de cada animal, como la persona, uno aprende más rápido y otro más despacio, y segundo, dependiendo de la dificultad también del ejercicio. Pues lo más importante, en principio, es el cariño que demuestras tú hacia ellos, igualmente ellos hacia ti, y sobre todo, conocerlo, ¿no? Estás al día a día con ellos, saber lo que les gusta, lo que no les gusta, y tenerlos siempre bien cuidados y el resto es como un hijo, finalmente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!